Bua Guaraní Los dueños de la selva Muy cerca de nosotros, en la provincia de Misiones, más de 5.000 Bua viven en comunidades dentro de la selva, distribuidas a lo largo y ancho del territorio. Su cultura es tan rica como la diversidad de la selva paranaense y han sabido convivir con ella por siglos sin dejar huellas de destrucción. Es un pueblo que no se redujo, que no se sometió nunca, para quien lo más importante es la libertad. Permanecieron en el monte y desde allí estuvieron viendo. Decidieron no someterse. Fue una decisión cultural como pueblo y la han mantenido. Fue una decisión cultural como pueblo y la han mantenido. Fue una decisión cultural como pueblo y la han mantenido. Fue una decisión cultural como pueblo y la han mantenido. La danza nos trae alegría, salud, bienestar. Nos trae nuestra madre y nuestro padre. Sobre nuestro ser imperfecto nos trae la salud. Desde el este ellos traen, envían su espíritu. Así, nosotros, en el patio, a la tarde danzamos. A veces, danzamos para estar sanos, para andar fuertes en el monte. Y esto, lo aprovechamos también. Y esto, lo aprovechamos también. Amén. Amén. Amén.